Se reveló cuánto pide Santos Laguna, comandado por Pablo Repetou, al Club América por jugador. Recientemente se anunció que la transferencia del jugador tendría una condición financiera extremadamente alta, y en este video les traigo esos detalles. Ante la noticia les pido que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y dejen su like en este video para que YouTube siempre les brinde las noticias que salen sobre las águilas. Continúan los preparativos para el torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Y por ello, las águilas del América ya comenzaron a realizar una serie de ajustes importantes, donde hasta el momento registran dos bajas en la plantilla. Por ahora, la entidad amarilla decidió que Pedro Aquino y Jürgen Damm serían los primeros en salir de las instalaciones de Coapa. Ahora, Aquino forma parte del Club Santos Laguna, mientras que Damm emigró al Atlético San Luis en busca de sumar más minutos y realizar grandes actuaciones. Hablando de Santos Laguna, salió información sobre la alta cantidad que quieren liberar a un jugador. Así como se dieron a conocer las bajas en el Nino, las máximas autoridades también se pusieron manos a la obra para incorporar nuevos atletas. Y uno de ellos sería Omar Campos, jugador y lateral izquierdo de la comarca lagunera, por el que América ya puso dos ofertas sobre la mesa. Sin embargo, varias fuentes señalaron que las águilas primero ofrecieron 5 millones de dólares y luego pretendieron dar 7 millones. Estos números no agradaron a la directiva verdiblanca y, de momento, está confirmado que el Santos exige 8 millones para dejarle marchar, si no, no habrá forma de fichar al jugador. ¿Quiere que venga Omar Campos a nuestra América o no? ¿Crees que vale 8 millones de dólares? Cuéntamelo en los comentarios y hasta la próxima noticia.